Hola chicos, hoy vamos a preparar margarita hawaiana. Para que estemos un poquito, porque hace mucha falta. Así que comencemos. Vamos a utilizar pulpa de fresa, acá tengo. También vamos a utilizar jugo o pulpa de piña. Y por supuesto, el tequila reposado. Así que comencemos. Este cóctel lo puede ser batido o licuado. Vamos a agregar dos onzas de tequila reposado. Puedes utilizar también el blanco y de la marca de tu preferencia. Vamos a poner dos onzas de tequila. Agregamos dos onzas de jugo o pulpa de piña. Y pulpa de fresa, una onza y media. Agregamos también media onza de triple C, que es el licor de naranja. Y para el dulce, yo le voy a agregar media onza de jarabe de goma. Y también le pongo un dash de limón. Y antes de servir, vamos a escarchar la copa con sal y chile o ají. Vamos a poner la mitad de la copa nada más. Decoramos con una rodajita de piña. Y vamos a ahumarlo un poco. Y listo. A disfrutar margarita hawaiana. Y listo. Gracias.